Hace tres años el secretario permanente de la Academia Sueca, Peter Englund, anunció el Premio Nobel de Literatura 2010 ha sido otorgado al escritor peruano Mario Vargas Llosa por su cartografía de las estructuras del poder y sus admiradas imágenes de la resistencia, rebelión y derrota del individuo. Estas palabras provocaron no solo la alegría de los peruanos, sino de todos los hispanohablantes que hicieron suyo el orgullo por la distinción al novelista. Desde las seis de la mañana y cada hora hasta la una de la tarde, los fieles del Señor de los Milagros podrán participar de las misas que se ofrecerán en la Basílica de las Nazarenas, en la Avenida Tacna, en el centro de Lima. La imagen del Cristo Moreno, que pernoctó desde la víspera en el claustro, también podrá ser venerada en liturgias que se realizarán desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche. El Cristo de Pachacamilla permanecerá enclaustrado hasta el próximo 18 de octubre, en que se realizará su tercer recorrido profesional. Once familias damnificadas dejó un incendio en la cuadra nueve en la calle Condamine, en la ciudad de Yurimaguas. Las llamas consumieron ocho viviendas, cuyos habitantes lo han perdido todo. Hasta el Hospital Santa Gema fueron derivados cuatro personas con quemaduras de primero y segundo grado. Ellos fueron identificados como Ronald Córdoba Sandoval, de 23 años de edad, Benita Seoca Masifén, de 25, Nelson Astajo, de 65, y Sonia González Salas, de 25. Defensa Civil se encuentra reuniendo para determinar dónde pernoctarán los damnificados. El presidente del Partido Popular Cristiano, Raúl Castro Estañaro, sostuvo hoy que como PPC están para aportar ideas al gobierno, pero no pueden sustituir al Congreso ni al Ejecutivo, por lo que afirmó, no puede ser una razón para auto-excluirse del diálogo el presuponer que no se llegará a un acuerdo. Invocamos a Perú Posible y a Lapra a retomar el diálogo. Son partidos nacionales que han gobernado el país y tienen una responsabilidad con la ciudadanía, agregó.